Quiero, no te olvidé Yo no te adoro, yo no te adoro Vivir contigo hasta aquí de los ¡Oye, oye, 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 oye oye, 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 o Dentro de mi plezo de origen, así que tú pa' que sí. Sundejo Richard, Armando, José Luis Gallardo, Simony, Junior. Le rimo ese codillo para que se den cuenta que ya no interesa. La mafilla también aportó, te dije de esta forma. Ayúdenme mafilla aquí. Ayúdenme mafilla aquí. Ayúdenme mafilla aquí. ¡Listo!